Yeah, 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 sí, esto es La Street, La Família, S, A, D, H, I, West, T, West, T, G, El Barrio, S, A, D, Esquina, S, A, Avenida, Gafi. Perdóname si no logro ver, si el tiempo pasa rápido no importa. Queque, me mate el dolor, que siento que todo lo que tengo me culpa por dentro A veces siento que me mentís a la cara, a veces pagaría para que me perdonara Mírame, dime que no estoy solo, que estoy jodido, pero soy de a todos Por este coin me echaría mi vida al fondo, como lo muevo y lo siento Queque, río plus, esto for me, fen, fen, fen No copies esta mierda, jish quemando, creen ¿Crees que puedes comparar el estilo familiar? Cómete un tiro, comí una puta, comeme envidia Rap, realidad, no soporto mentiras, fía y tira, respira Y aunque fierna, significa que te salen gratis Vivo por Disney Queen, quieren timar, pero esto es Madrid Vi lágrimas llorando por lo que quise y no pude Tu piba va con uno y con el bro y así lo mueve Tu piba siempre, siempre va con quien, con quien le conviene La tusa es el argent, le vive el coño Plus que yo le, plus que yo te dejo T'as ganas a ver si tu reto la mermen A toi de decidir, de penser, mén Attention fré, a toi de decidir, de penser, de admirer, la jambes, les flics, la fentamines Cash liquide, como tu veux, pero paye vite Me salver, me comprender, yo lo sé A desiocro, tu n'as rien a cacher Que te lo di a un fois, yo a rien a cacher Que se pa' mi fesbal, tu con el pulván Buscato rejonvit, la jambicu De la ville en ville, buscando un produit A bon, a fumé, a respiré, a fer Tu piba le sentier, parce que ya me te atrenais Si, ta' gana ver a ti, a demostrar Sentí el veneno dentro cuando creía que estaba lejos Quemando mi dolor si solo somos jóvenes Presos viviendo angustia Teniendo en mente un final trágico Aquí no hay miedo, no, aquí no existe eso de pánico ¿Qué creías? Y solo queda drama en mi vida ¿En quién confías? ¿A cuántos de los tuyos fiarías? En la calle pocos respaldan cuando más necesitan Necesito verte, tocarte, tenerte encima Droga mía, qué vueltas que no dio la vida Dejó mostrar enfermo y no encontrar la medicina En no dormir un día, otro día y otro día Por estar hasta el cuello de mierda y vivir en miseria Sin saber distinguir entre lo bueno y lo malo UF sangre, mis hermanos, adibué jaleando Estos duelen cada gina en cada patio Mujo hands up si estamos representando Siento el dolor en cada momento Calles tristes, llantos, lamentos Sueños rotos, la felicidad dura poco Las cuentas fallan, este mundo está loco Días sin pastas, soledad me mata Calles y humo, el vicio me atrapa Siempre, vivir el drama, algo corriente Siempre, las mismas caras, la misma gente Hablo el lenguaje del dolor Reales y falsos, fracaso El diablo sigue nuestros pasos Calles, esquinas, detalles Madres llorando por sus hijos, manchas de sangre Wea steel dance go, tan real como la vida Quemando chocos, amor con la familia Street sentimiento, vidas perdidas Guas, si, mentiras Tu, tu, tuve al enemigo en casa Aprendí que al enemigo ni agua Tú y mi vida sois igual de puta preciosa No desconfíes que todo sea mansa No quise verlo todo, dices la verdad Duele, con polos anchos Hoy mi estilo sin ti me vale La calle es oficio, ni, ni Dios, ni, ni suerte UF sangre, pese a quien le pese La droga está en la calle y las cabezas tontas Si veo que me la voy a jugar no me la juego Zorra, de mí a la espalda decir sois una puta Nadie sabe mejor que yo, mi mierda puta El barrio, no sé ya si represento Tiré pa'lante aunque estuviese mal Somos en mi sangre Se pensaron siempre que esta vida era fácil No quiero cuentos, tampoco nada Nada, nada, nada